Música Esta cuerda es un bordón que aparece en Francia en el siglo XII y que posiblemente esta sea la primera representación en piedra que hay de este tipo de fídula que aquí en España no se va a dar hasta el siglo XVI-XVII Se ven todas con este realismo eso lo se da en el pórtico de la gloria Entonces no merecía la pena correr el riesgo de que se siguiera deteriorando y por eso se han desmontado con el fin de hacer un centro de interpretación allí mismo en Piasca en la casa rectoral que está enfrente de la iglesia pero hasta que se pueda hacer ese centro creíamos conveniente difundirlo porque es una escultura que es excepcional Lo normal suele ser que los originales están en el monumento y aquí están copias Aquí es al revés porque el poner los originales de nuevo allí correrían el mismo peligro que venían corriendo hasta ahora de desaparición por los efectos del clima y de la atmósfera y que esta exposición lo que pretende es que aquí en Santillana en la diócesis se valore este patrimonio que la iglesia tiene pero no para disfrutarlo ella sola sino para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos de cualquier religión de cualquier clase social del Museo de Dios de Sano estamos todos de acuerdo que necesita una vitalidad nueva que necesita revalorizarse y estamos ahora en este empeño en el futuro en el futuro todas las creencias que .